¿Por qué no me voy de Antioquia? ¿Por qué no me voy de Medellín? Ese es el tema. ¿Por qué no me voy de Antioquia? ¿Por qué no me voy de Medellín? Tomadores, última tanda del festival Orquídea de Oro, estadén los recuerdos. Suéntenme la música, por favor. ¿Por qué no me voy de Antioquia? Somos una iglesia de Antioquia. En esta tierra me muero. Y aunque me pueda diciendo, drogue, drogue, compañero. Es que ni por el verraco de Antioquia me quiero ir. Allá en Granada nací y allá me pienso morir. Porque es que allá en Barranquilla, aunque sean muy rumpiadores, Allá no tienen la droga ni la fella de los flores. Yo también estoy de acuerdo, tiene razón trovador. Yo no me voy de Antioquia, esta Antioquia es lo mejor. Y el que piste otro paisaje, seguro que así se engaña. Porque es que allá en otra parte no existen estas costañas. No existen estas costañas, tan lindas y tan hermosas. Ni la mujer antioquia, que es bien brava y cariñosa. Aunque a uno jamás la encuentra, a esa mujer linda y zurra. Pues si uno se va a la costa, le toca a que es comer burra. Y en otra parte no sabe tan bueno el agua al diente. Porque es que aquí se amenilla, con el calor de la gente. Tampoco me quiero ir para el pueblo bogotano. Porque no han podido hacer el tres metropolitano. Es que yo sé que esta noche, a Bogotá no se va. De pronto caen un hueco, de los que quedan allá. Y el guaro del bogotano, aunque le muerdo yo aquí. Lo ves como el antioqueño que se me fascina a mí. Yo no me voy para otra parte, porque esta tierra la quiero. Porque es que aquí nació Juanes y don Fernando Botero. Y yo no me voy a ir, tampoco para otro lugar. Esta es la tierra de Iguita y de Andrés Escobar. Es que este departamento, por siempre, es muy fabuloso. La tierra de Alto Julián y el gran trovador Corozo. Demuestran de qué trobar, con altura sí se puede. Y les canta cuatro versos con cariño para ustedes. Yo sé que en esta noche, todo el público presente. Se encuentra muy orgulloso, es de nuestro presidente. Él se fue para Bogotá, por responsabilidad. Pero es que en su corazón, lo tiene en esta ciudad. Es que no me voy, que es diosia, según el concepto mío. Pues en ninguna otra parte, está el parque de Berrío. No, tampoco los montañeros, ni la fecha de las flores. Donde la gente hoy aplaude, a estos ocho probadores. El que me haga una propuesta, es mejor que me respete. Pues yo no dejo a mi ansiogia, por prestigión y billete. Yo no me voy a ir de aquí, de esta tierra tan pujante. De paisas que son perracos y echados para adelante. Muy bonita esta droga, que acabas de decir. Aunque ya me estoy conciendo, me pongo, me puedo ir. Me voy y para otra parte, voy a alargarme de aquí. Porque se aplauden a alto, y no me aplauden a mí. Cuando usted dijo esta droga, la gente se conmovió. Y esta gente está bonita, que ahí mismo lo aplaudió. Yo quiero mucho a mi ansiogia, quiero mucho a su bandera. Porque este pueblo es humilde, y aquí quieren a cualquiera. Hoy no me aplauden a mí, y me estoy empujando. Pues que no se han dado cuenta, que también estoy probando. Pues miren que en esta noche, un buen verso, otro diseño. Y miren el prototipo, también soy un antioqueño. Yo no quiero, yo no quiero otra tierra, hay otra tierra distinta. Yo quiero mucho a mi ansiogia, y al montañero y su pizca. Y me mantengo orgulloso, de ser un buen montañero. Y no me pongo una gorra, pues respeto a este sofrero. Yo me coloce una gorra, de este pueblo posteño. Más antioquea tiene costas, en el oraba antioqueño. Y este sombrero es muy falsa, te lo digo compañero. Y es que incluso en pelota, digo que es tu montañero. El ánimo de la gente, para mí es sensacional. Y te pudo muy bonito, esta noche en la final. La gente está emocionada, tiene un ánimo profundo. Esta vaina no se ve, en otra parte del mundo. Voy a decirle una cosa, por medio de mi talento. Más que único en tus acuerdos, se fue ese es un vencimiento. El día que yo nací, tenía mi cuerpo pequeño. Y aunque estaba en pelota, me envié en el aeropatioqueño. Yo quiero mucho esta tierra, y me encuentro muy contento. De las cosas tan bonitas, de este departamento. Yo no me voy a ir a Antioquia, esta tierra es inigual. Y en otra parte no está, el medalló y el nacional.